En 1945, con la finalización de la Segunda Guerra Mundial, la humanidad asistía al desplome del mundo eurocéntrico, que cedía su sitial de privilegio a los Estados Unidos y la Unión Soviética. Entre los años 1947 y 1991, esas dos superpotencias eran protagonistas de un peculiar enfrentamiento, pues no supuso una confrontación directa entre ambas, si bien en más de una ocasión se estuvo al borde de ella. El primero de enero de 1959, las tropas revolucionarias ingresaban victoriosas en la Habana. La dictadura de Fulgencio Batista había concluido. Esta revolución, inicialmente nacionalista, ocurrida en la paradisíaca isla caribeña, rápidamente se inscribirá en el contexto de la Guerra Fría, extendiendo su influencia por todo el continente. Las medidas adoptadas por los revolucionarios comienzan a separarlos de los Estados Unidos y, en el marco de la Guerra Fría, aproximarlos a la Unión Soviética. El 20 de enero de 1961, asumió como 35º presidente de los Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy. En su discurso, el joven presidente demócrata envió un mensaje claro para los países latinoamericanos. En su discurso, el joven presidente de los Estados Unidos, de la guerra fría, no puede ser la prey de los poderes hostiles. Dejamos todos nuestros vecinos saber que nos vamos a ir con ellos para oponer agresión o subversión en cualquier lugar en los Estados Unidos. Y dejamos todos los poderes saber que esta hemisfería tendrá que permanecer el maestro de su propia casa. La invasión de Bahía de Cochinas, que perseguía el derrocamiento de Fidel Castro, fracasó estrepitosamente. El 17 de abril de 1961, 1.400 exiliados cubanos entrenados y apoyados por los Estados Unidos participaron de un ataque con el fin de generar una ola contra revolucionarios. A causa de la victoria cubana, Fidel Castro consiguió afianzar su revolución y el presidente Kennedy, por el contrario, tuvo su primer y prematuro traspié. La operación militar tiene una consecuencia decisiva. Fidel Castro refiere por primera vez al carácter socialista de la revolución. El triunfo de la revolución cubana y su progresivo viraje hacia el campo socialista fue observado con especial preocupación por los Estados Unidos. En el contexto de la Guerra Fría. Para evitar el contagio de la revolución cubana, la administración Kennedy entendió necesario apoyar económicamente a los países latinoamericanos, buscando atacar las causas del atraso económico y social. Para ello, implementa la Alianza para el Progreso, concebido como un plan Marshall para América Latina. El 13 de marzo de 1961, se produce el lanzamiento en la Casa Blanca de la Alianza para el Progreso. Kennedy promete, mediante la Alianza para el Progreso, 20.000 millones de dólares para los países latinoamericanos. En este marco, se organiza una conferencia del Consejo Interamericano Económico y Social de la Organización de Estados Americanos, para analizar e instrumentar la ayuda financiera y técnica que los Estados Unidos prometían mediante la Alianza para el Progreso. Se acordó que esa reunión se realizaría en Uruguay. El Uruguay vivía en aquellos años relevantes cambios. El fin de la Guerra de Corea marca el inicio, hacia 1955, de una profunda crisis del modelo agroexportador. En las elecciones de 1958, tras casi un siglo, los blancos resultaron triunfadores ante los colorados. Regía entonces la Constitución de 1952. El poder ejecutivo era ejercido por un Consejo Nacional de Gobierno, compuesto por nueve miembros y con presidencia rotativa anual. El ministro de Hacienda de la época, contador Juan Eduardo Doassini, aplica en 1959 una relevante ley de reforma monetaria y cambiaria que incorpora múltiples innovaciones. Si bien liberaliza la economía, a la vez incorpora la planificación económica en su agenda y acciones de gobierno. Es el promotor de la SIDE. Hacia la década del 60, Punta del Este era ya un balneario consolidado y en expansión. Poseía una infraestructura que le permitió organizar eventos de carácter internacional. El 15 de febrero de 1961, el doctor José Frade asumió como presidente de la Junta Departamental de Maldonado, elegido por el Partido Nacional. Era por entonces presidente del Comité de Apoyo de la Revolución Cubana en Maldonado. Quizás, debido a su postura favorable hacia la Revolución, no fue designado para integrar la delegación oficial uruguaya. Por tal motivo, el edil colorado Oliden Batista Ferrer señalaba. Con motivo de la conferencia del CIES, se ha designado en la delegación del Gobierno al presidente del Consejo Departamental, doctor Francisco Salazar. Sin querer restar mérito a la persona designada, expresa que desea dejar sentada su más formal protesta por el menosprecio que se hace de este cuerpo, ya que debió designar en esa delegación al presidente de la Junta Departamental, doctor José Frade. La Junta resuelve hacer suya por unanimidad esta declaración de protesta. Las divergencias provocadas por la Revolución Cubana también llegaban a la política de Maldonado. El 1 de marzo de 1961, el nacionalista Eduardo Víctor Aedo había asumido la presidencia del Consejo Nacional de Gobierno. Su trayectoria política era entonces muy importante. Había sido diputado, senador y ministro de Instrucción Pública. Hijo natural de una costurera y nació en Mercedes. Había llegado a la primera magistratura. Como senador, desarrolló un papel clave, oponiéndose férreamente a la instalación de bases militares en Laguna del Sauce. Su postura nacionalista y antiimperialista, como mano derecha del doctor Luis Alberto Herrera, fue un rasgo distintivo en su ideología política, que nos permitirá comprender su postura en relación a Cuba y los Estados Unidos. La Casa de Veraneo de Eduardo Víctor Aedo, en Punta del Este, conocida como la azotea, fue un sitio clave de acontecimientos políticos y culturales. Aedo era un gran anfitrión y en la azotea recibía las más diversas personalidades. El año 1961 prometía ser intenso en materia política. El día 12 de enero, el embajador de Cuba en Uruguay, doctor Mario García Inchaustegui, es expulsado a instancias de Benito Nardone, por entonces presidente del Consejo Nacional de Gobierno. El 12 de julio de 1961, se crea en Montevideo el Movimiento Nacional de Apoyo a la Alianza para el Progreso. Sus miembros ven con esperanza la reunión del CIES y el papel de los Estados Unidos. Como contrapartida, el Movimiento de Solidaridad con Cuba en Uruguay crea comités de apoyo en las capitales departamentales y algunas ciudades. Entre el 12 de abril y el 20 de mayo, se organizan 160 actos de apoyo a Cuba en todo el Uruguay. Nuestro apacible e incipiente balneario se transformó durante agosto de 1961 en un escenario privilegiado de la Guerra Fría. Es en Punta del Este donde los Estados Unidos instrumentan la Alianza para el Progreso, siendo sus representantes el secretario del Tesoro, Douglas Dillon, y el asesor especial, Richard Goodwin. También es aquí, en Punta del Este, donde Cuba, mediante el doctor Ernesto Guevara, critica y denuncia ese plan, exponiendo en las conferencias los principales logros de la Revolución Cubana. El sitio elegido para el desarrollo de la conferencia del Consejo Interamericano Económico Social de la OEA es el ex-hotel Casino Nóvaro, por entonces Edificio de las Américas. Fueron 21 los países americanos participantes de la conferencia. Pero esta fisonomía de Punta del Este no la tenía registrada. Estos graves señores bajando por las escaleras del Nogaró, con una carpeta bajo el brazo, ¿son los croupiers de un inmenso juego donde se apuesta al porvenir de todo un continente? Me interno por los alfombrados corredores, por los amplios halls, donde en cada puerta hay distinguidos canserveros que exigen mi tarjeta. Penetro las amplias salas de sesiones, atiendo los debates, participo del juego, apostaría si tuviese fichas. Los empleados entran y salen con sus tarjetas de identificación en la solapa. Los delegados suben, los delegados bajan. Todo entre cortes y sonrisas. Frases varias. Pase usted. After you. Nos vemos. Chao. Bonsoa. Obrigado. El día jueves 3 de agosto, en la Casa Blanca, tras mantener su última reunión con la delegación que parte a la reunión del CIES, Kennedy afirma, las esperanzas de millones de personas, de todas las Américas, dependen del grado de éxito que ustedes tengan en sus esfuerzos. Esta es la conferencia internacional más importante que se haya celebrado desde que este gobierno asumió el pasado 20 de enero. Se fortalecerá en Punta del Este la causa de la libertad en América. Douglas Dillon era el secretario del Desarrollo de los Estados Unidos y además jefe de la Delegación Norteamericana ante el CIES. Al llegar a Montevideo, el viernes 4 de agosto de 1961, afirma, la tarea que emprendemos mañana en Punta del Este es formidable. Ella implica tanto un desafío como una promesa, pues atañe nada menos que a la futura salud, felicidad y bienestar de cada hombre, mujer y niño de este hemisferio. Estados Unidos está preparado para dedicar grandes recursos para el cumplimiento de este propósito común. El día viernes 4 de agosto de 1961, a las 14.48 horas, el avión que trasladaba a la Delegación Cubana arribaba al aeropuerto de Carrasco. A la cabeza de esa delegación se encontraba el doctor Ernesto Guevara, por entonces ministro de Industrias y presidente del Banco Central Cubano. El Hotel Playa fue el sitio elegido por la Delegación Cubana para hospedarse. El sábado 5 de agosto se realiza la primera sesión del CIES. Por la mañana, el presidente Aedo recibió el saludo de las delegaciones en su residencia punta esteña. Posteriormente, se dirigieron al Hotel Nogaró, sede de las deliberaciones. Una mañana húmeda y fría en Punta del Este. El descampado, frente a la sede de la conferencia, es ahora Plaza de las Américas y cada jefe de delegación iza su bandera. El palco oficial se ubicaba al frente del edificio de las Américas. Los jefes de las delegaciones norteamericana y cubana estaban entre los presentes. En el palco, Dillon y Guevara se dieron la espalda. Ninguno hizo intento de saludar al otro. Los dos astros de la trascendental conferencia estuvieron juntos hoy bajo el sol invernal y uno podía sentir la frialdad que los separaba. La sesión inaugural se inicia a mediodía en Punta. Hace uso de la palabra el presidente del Consejo Nacional de Gobierno, Eduardo Víctor Aedo, dando el mensaje de bienvenida. Hoy más que nunca, en el momento más crítico de su historia, desde la emancipación política, América deba ser una profunda revolución de su estructura económica y social, para que la libertad no sea una simple estructura formal bajo la cual se escude la explotación, la miseria y el hambre. Luego habló el presidente de la delegación peruana, doctor Pedro Beltrán, y el secretario general de la OEA, doctor José Antonio Mora Otero. Clausura la sesión inaugural un mensaje del presidente Kennedy que es leído en la oportunidad. Se designa a Juan Eduardo Assini como presidente de la Conferencia del CIES. Ese mismo día, Guevara recibe en el Hotel Playa a comités de apoyo a Cuba provenientes de Maldonado, Rocha, 33 y Minas. El domingo 6 de agosto fue día libre para todas las delegaciones. Aprovechando esa situación, Douglas Dillon visita a Eduardo Víctor Aedo en la azotea. Lo acompañaron Richard Goodwin, asesor de asuntos latinoamericanos de Kennedy, y Robert Woodward, secretario de Estado adjunto para asuntos interamericanos. A mediodía se integra a la reunión el secretario general de la OEA, José Antonio Mora Otero. En ese mismo momento, Guevara se reunía con Clemente Mariani, jefe de la delegación brasileña que se encontraba en el Hotel San Rafael. En esa oportunidad, el guerrillero es invitado a visitar oficialmente el Brasil. El lunes 7 de agosto de 1961 se produce un importante acontecimiento. Aedo, presidente del Consejo Nacional de Gobierno Uruguayo, recibe al jefe de la delegación cubana en la azotea. En este banco, hace 58 años atrás, podríamos haber encontrado a Ernesto Guevara y Eduardo Víctor Aedo charlando y compartiendo un mate. Ese encuentro provocó una verdadera tormenta política. Un objeto histórico y simbólico es sin duda ese banco donde departieron ambas figuras. Simboliza otro de los puentes que Aedo soñó construir hacia Cuba, cuyo aislamiento intentó evitar al considerarlo opuesto a la tradición americanista y perjudicial para la paz de las naciones de América del Sur, poniendo freno a la intervención americana. Durante la conversación, Guevara consultó al presidente Aedo si podría participar de una actividad a la que había sido convocado por la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay. Aedo lo autorizó para que brindara una charla en el Paraninfo de la Universidad de la República. Esa exposición, signada por el fervor de los admiradores de la Revolución Cubana y el repudio de sus detractores, culminará en una tragedia. El martes 8 de agosto de 1961, Ernesto Guevara pronuncia su primer discurso en la reunión del CIES. Durante 138 minutos, expone su postura crítica a la Alianza para el Progreso, poniendo en duda los 20.000 millones de dólares prometidos por Estados Unidos a América Latina. Porque ha habido un cambio cualitativo en América que es el que un país se puede alzar en armas, luchar contra el ejército que parece invencible, destruirlo, aniquilarlo, reducirlo a cenizas, implantar un nuevo ejército popular, plantarse frente al monstruo invencible, esperar el ataque del monstruo y derrotarlo también. Y eso es algo nuevo en América, señores. Eso es lo que hace hablar este lenguaje nuevo y las relaciones se hacen más fáciles entre todos, menos naturalmente entre los dos grandes rivales de esta conferencia. Una vez concluida la locución, se produce un incidente. El doctor Max Asicri Levi, exiliado cubano, grita asesino a Guevara y pretende acercarse. El autor del incidente es rápidamente controlado y expulsado del lugar. El 9 de agosto, en el Hotel Playa, Guevara brinda una extensa conferencia a diversos medios. El jueves 10 de agosto, el secretario de Tesoro Norteamericano, Douglas Dillon, se reúne con el presidente Arturo Frondizi en Buenos Aires. El día miércoles, 16 de agosto, se produce la sesión de clausura y posteriormente la ceremonia de firma de documentos. Ese día, Guevara brinda su discurso final. Siempre hemos estado dispuestos a dirimir nuestras dificultades con el gobierno de los Estados Unidos. Y hemos dicho, sistemáticamente, que podemos hacerlo en cualquier lugar y con la única condición de que no haya condiciones previas. En la madrugada del jueves 17 de agosto, se aprueba la declaración de los pueblos de América, con 20 votos a favor y la abstención de Cuba. Seguidamente, se aprueba la Carta de Punta del Este. La Carta de Punta del Este, relevante documento que instrumenta la Alianza para el Progreso, la emblemática política de la Administración Kennedy, ve la luz aquí, en este balneario. El jueves 17 de agosto, finalmente, se produce la disertación del doctor Ernesto Guevara, en el Paraninfo de la Universidad de la República. Pese a los intentos de grupos anticastristas, la disertación de Guevara se produce. En ese célebre discurso, desalienta el camino de la lucha armada en el Uruguay. Tras ella, en un confuso episodio, no resuelto hasta el día de hoy, es asesinado el profesor Arbelio Ramírez. Algunas versiones indican entonces que el disparo tenía como verdadero destinatario a Guevara, mientras que otros lo descartaban. El viernes 18 de agosto, a las 2 de la madrugada, se concreta en Montevideo una reunión que por dos veces había fracasado en Punta Veste. Guevara se entrevista en Montevideo con Richard Goodwin, asesor presidencial en asuntos latinoamericanos y representante personal del presidente Kennedy. La reunión reservada se celebra en la residencia de diplomático doctor Augusto Gerson de Alciba. En público, Kennedy expresaba que mientras el gobierno cubano fuese cómplice voluntario del comunismo en el hemisferio occidental, no habría negociaciones viables. En privado, requería al entonces presidente argentino, Arturo Frondizi, que promoviera el diálogo con Guevara. Frondizi acepta ser el mediador. Kennedy estaba preocupado por la situación de Cuba. Entonces, él me pidió si yo tenía inconveniente de encontrarme con el Che Guevara cuando viajara a Punta del Este a la reunión del Consejo Económico Social. Yo naturalmente le dije que no, que no tenía inconveniente. Guevara ya en Punta del Este sugirió a alguna gente que yo podría ser el intermediario para que Estados Unidos y Cuba se arriesgara. Ese mismo día, 18 de agosto, se produce otra reunión clave. Guevara se encuentra con el presidente Arturo Frondizi en la quinta presidencial de Olivos. A las seis de la mañana, Guevara toma un avión taxi, vuela desde Melilla a un aeropuerto en Don Torcuato. Tras su reunión a la mañana con el presidente Frondizi, almuerza en la quinta presidencial de Olivos, invitado por la primera dama argentina, Elena Fallonato. A las 14.06 horas, levanta vuelo con destino a Montevideo. Aquel encuentro de Guevara con Frondizi generará una verdadera tormenta política en la Argentina. El 19 de agosto, tras fuertes presiones de las Fuerzas Armadas, mediante cadena, el presidente Frondizi se dirige a la opinión pública, explicando el encuentro con Guevara. La reunión provoca la renuncia del canciller argentino, Adolfo Mujica, e incluso, en marzo de 1962, el derrocamiento del propio presidente Frondizi y su confinamiento en la isla Martín García. Ese mismo 18 de agosto, el presidente brasileño, Janio Cuadros, emite un decreto, confiriendo la Orden Nacional de la Cruz del Sur al doctor Ernesto Guevara. El día 19 de agosto, a las 19.30 horas, Guevara parte desde el aeropuerto de Carrasco con destino al Brasil. El 25 de agosto, el presidente renuncia a la primera magistratura del Brasil. Punta del Este se transformó en un escenario del mundo bipolar, cargado de tensiones y enfrentamientos entre dos modelos distintos. Pero también fue en el balneario donde se intentó un encercamiento entre los gobiernos de Cuba y Estados Unidos. El cálido verano de 1962 fue testigo de una relevante reunión ocurrida en el emblemático Hotel San Rafael. del 22 al 31 de enero de 1962, cancilleres de 19 países americanos resolvieron por mayoría la expulsión de Cuba de la OEA. Esa decisión, que supondría un significativo cambio a escala continental y global, se toma en la octava reunión de consulta de ministros de relaciones exteriores. El Consejo Nacional de Gobierno, presidido por Eduardo Víctor Aedo, propone y logra que la reunión se realice en Punta del Este. En representación del gobierno cubano, arribó el doctor Osvaldo Dórticos Torrado, presidente de Cuba, y en representación de los Estados Unidos, el secretario de Estado Dean Rusk, Robert Woodward, secretario adjunto para los asuntos interamericanos del Departamento de Estado, y Richard Woodwin, entre otros. Las negociaciones fueron arduas y complejas, pues varias naciones entre las que se encontraban Brasil, Argentina y México eran reacias a aceptar sanciones contra Cuba. La posible expulsión de Cuba en la reunión de cancilleres de Punta del Este despertó el encendido rechazo de las organizaciones que respaldaban a la revolución de Castro y sus hombres. El día 17 de enero de 1962 se inicia una marcha desde Montevideo a Maldonado, autodenominada Marcha Patriótica de la Juventud. La misma parte desde la explanada de la Universidad de la República con destino a Maldonado, bajo la consigna Vamos a Punta del Este a combatir la peste. Punta del Este Lo que te ha caído encima es más malo que la peste Al día siguiente en Pando se prohíbe a los manifestantes realizar un acto y se les comunica que no se les sería permitido el ingreso a Punta del Este, sede de la cumbre. El 19 de enero los manifestantes arriban a Soca y dos días más tardes ya se encontraban en Pan de Azúcar. El 22 de enero llegan a las proximidades de Laguna del Diario y el 23 arriban a San Carlos. El 24 de enero cerca de la medianoche en la plaza de San Fernando de Maldonado se realiza un acto de masas en apoyo a Cuba encabezado por el doctor José Frade y el revolucionario Marco Seida. Nuevamente la azotea Residencia Punta Esteña de Eduardo Víctor Aedo presidente del Consejo Nacional de Gobierno se transforma en centro clave de los acontecimientos. El viernes 19 de enero Woodward mantiene una reunión particular con Aedo. El lunes 21 de enero el secretario de Estado Dean Rusk almuerza con Aedo en la azotea manteniendo también conversaciones particulares. El martes 22 de enero tras la inauguración oficial de la cumbre en el San Rafael Aedo brinda un almuerzo a los cancilleres de Argentina Brasil Chile y México en su residencia puntaesteña. El miércoles 24 de enero a la noche Aedo recibe al presidente de Cuba Osvaldo Dórtico. Dean Rusk jefe de la diplomacia americana ha venido a explicar que la ayuda económica no es suficiente en la lucha contra Castro. Para que la Alianza para el Progreso tenga éxito dijo es necesario poner a Cuba en cuarentena económica y diplomática a fin de impedir que sus agentes siembren el desorden en el hemisferio occidental. Sin embargo, los países que se oponían a los designios del señor Rusk Brasil, Argentina, México, Chile, Ecuador, Bolivia y Uruguay representaban dos tercios del territorio latinoamericano. tras pacientes negociaciones a puertas cerradas, el señor Rusk ha sometido a consideración de la conferencia un texto con sutilezas, si no en el contenido por lo menos en la forma. Eso le ha permitido ganar más votos y reducir el número de opositores a dos, Brasil y México. La expulsión de Cuba se concreta por 14 votos en 21, logrando a duras penas los dos tercios necesarios para instrumentar la misma. Brasil, Argentina, México, Chile, Bolivia y Ecuador se abstuvieron mientras Cuba votó en contra. El primero de marzo de 1967 había asumido el general Oscar Gestido como presidente del Uruguay. Al mes siguiente de su asunción se realiza en Punta del Este una reunión clave en el contexto de la Guerra Fría. En Punta del Este los preparativos para el relevante acto fueron intensos. La seguridad fue también otro asunto esencial considerando la cantidad de mandatarios extranjeros que llegarían, en especial el entonces presidente norteamericano Lyndon B. Johnson. Más de 1.800 periodistas de todo el mundo cubrieron el acontecimiento. El temario de la Cumbre de Presidentes de 1967 tenía como eje central la intensificación de la cooperación interamericana para acelerar el desarrollo económico y social de América Latina y la reafirmación de la Carta de Punta del Este. Este intento por relanzar la Alianza para el Progreso es de algún modo testimonio de su fracaso. De hecho, en estos años la situación general de América Latina tendió a empeorar al igual que su realidad social. Veinte países incluyendo los Estados Unidos de América participan de la misma. Por supuesto, ya no se encontraba Cuba que había sido expulsada del sistema interamericano en 1962. En Argentina y Brasil, dos países que en el pasado habían tenido una postura favorable al diálogo con Cuba regían dictaduras militares encabezadas por Artur Da Costa de Silva y Juan Carlos Onganía respectivamente. El presidente Johnson llegaba a la cumbre tras su elección de 1964 pero con serias dificultades debido a la guerra de Vietnam y su creciente impacto en la sociedad americana. Tras su arribo al aeropuerto internacional de Carrasco, el presidente norteamericano se dirige en helicóptero hacia Punta del Este. Desciende directamente en la residencia Bolió, propiedad del argentino Manuel Cielecki. La llegada de Johnson a Uruguay no estuvo exenta de preocupaciones para el servicio secreto americano. Un documento desclasificado de la CIA revela los múltiples temores existentes entonces. Tras la reunión se elabora la declaración de los presidentes de América. Uno de sus puntos más relevantes fue el compromiso de crear un mercado común latinoamericano a partir del año 1970. A nivel local la reunión de presidentes fue muy importante para Punta del Este un balneario consolidado y reconocido a escala planetaria en parte por las conferencias internacionales que hemos mencionado. Fuertes son las huellas de los personajes que caminaron por nuestros suelos. Cada encuentro cada debate dejaron una marca que perdura en el tiempo formando el carácter de esta región costera que hoy habitamos. Comprendernos hoy exige por lo tanto ir en búsqueda del pasado que también es presente. estudiantes del Liceo de Punta del Este e International College en nuestro curso de historia trabajando en conjunto hemos pretendido reconstruir comprender y compartir una historia poco conocida pero muy importante con profundas repercusiones a escala continental y mundial. Fueron tiempos de definición y cambios muchos países decidieron dónde posicionarse en un mundo bipolar y en tensión. Dos maneras de concebir a los individuos y organizar la sociedad se enfrentaron. La Guerra Fría también se disputó en Punta del Este. La bala que asesinó a Kennedy el 22 de noviembre de 1963 sepultó también el sueño de la revolución en libertad de la Alianza para el Progreso un plan que se instrumentó precisamente en Punta del Este. Entonces ¿por qué estudiamos historia? No podemos comprender el presente sin los hechos pasados que lo configuraron. La Guerra Fría llegó a cada rincón del mundo y Punta del Este no fue la excepción. Nos propusimos entonces en el curso de Historia visibilizar y poner en valor sitios históricos de nuestra ciudad efectuando un aporte académico para la comunidad que integramos. Si al recorrer calles y edificios emblemáticos de Punta del Este puede observarlos con ojos nuevos y encontrarse con la Guerra Fría habremos tenido éxito en nuestro propósito. Gracias por ver el video. Gracias.